La triste historia de una hoja escribió el joven poeta, enamorado del otoño y ajeno a la miseria que sentía en el alma y sus bolsillos. Dibujó con lápiz mil letras de una poética canción de otoño que se escribía a sí mismo y en su narcisismo se durmió en un tiempo en el que vivió casi para siempre. Mil ráfagas de viento siguen desnudando mi árbol, baile abstracto del viento y hojas de luz que me despojan de todo, llevándome a los brazos de una estación fría, oculta, oscura, silenciosa. Los árboles se desnudan al compás de la brisa y se quitan su atuendo de hojas en una estación que no es de trenes. La última manzana como el último suspiro de un guerrero que cae herido, como la última ventana que abrimos y nos enseguecimos en el último rayo de sol, la última mirada, la última lágrima que pesó tanto en las mejillas. Y las de quien dejaron de brillar en el último suspiro. El último quejido de la batalla censuró la noche que se fue en su coche de rocines negros, oscuro pasaje este viaje y hombres de traje que esperan el arribo silencioso al andén mudo, inquieto de lo que no sabemos. Abrimos la ventana y un rayito de sol tocó tu cara, abrimos la ventana y el viento acarició nuestras lágrimas y todo lo que siempre iluminaste se volvía más triste, más oscuro. La última manzana del árbol es el último viaje y me humilla a cada milla, me deja en el destén de cada andén, destruyendo el palacio con su cuerpo lacio. Perdiendo en la muchedumbre, busco el sendero a la cumbre y me embriago de la fragancia, plástica, oculta, inquieta, vacía, sin saber que la mía es la pena del alma. Y respiro con calma, desatando mis nudos, mudos, en una rima de mente que no parece que cueste, reales coronas, auroras. Estoy cansado de la muerte que nos cae como una lluvia fuerte de verano y nos empapamos con su sombra de dolor que tarda eterna en secarse en nuestros huesos. Y no hay sol que con su calor ayude, ni rayos, ni colores, ni los más frescos ardores que podría tener la alborada. La última manzana del árbol también llora bajo la lluvia y no añora respuestas, solo duerme en su andén, en una espera digna, donde la espera siempre es eterna.